¿Qué es la inversión en la isla de La Palma? Parte de oxígeno importante para el desarrollo de lo que hemos demandado en la isla en el cambio de modelo que estamos produciendo en el músculo turístico, tanto convencional como de nueva creación, que se va a producir los próximos años en la isla de La Palma. Estamos poniendo fechas, mes de junio, inicio de las obras, terminan, si todo sale bien, en seis meses y de luego hablamos ya de algo que lo podemos palpar y podemos ver en esa ejecución. Con tranquilidad, un poco de sosiego a la hora de desarrollar esta obra importante por el mayor número de personas que pueden estar usando Puerto Donado. Una actuación evidentemente turística en el frente de Puerto Donado, en la avenida de Puerto Donado, con la intención de mejorar y embellecer el entorno. Yo creo que esto va a mejorar muchísimo a la hora de la afluencia turística y por supuesto de la apreciación del propio turista. Es una obra muy demandada por todos los comerciantes de la zona durante muchísimos años y por supuesto para todo el mundo de la isla. Cualquier persona en la isla de La Palma conoce Puerto Donado y siempre le gusta ir a encontrarse con algo bonito. Esa es la intención, de cambiarlo completamente para que quede algo integrado, bonito y a la vez práctico.